Madre, ayúdame a encontrar justicia. A cada oficina que voy, no hay justicia. Te pido justicia por mi hija, madre. Galindo, qué lindo, a los brothers pone el ritmo. Y es Galindo, qué lindo, a los brothers pone el ritmo. Galindo no escondiera, pero los pone a ritmo. Galindo no escondiera, pero los pone a ritmo. No se olvide mi señora, por quien tiene que luchar. Cuando rezan a María, a todos ella escucha. Como así el pueblo es bueno, también busca la verdad. No se meta con el monstruo que la pueden aplazar. Galindo, qué lindo, a los brothers pone el ritmo. Ella es Galindo, qué lindo, a los brothers pone el ritmo. Hoy lo baila Ecuador, Perú y Argentina, España, Venezuela y Costa Rica. Brasil con las manos, arriba. Desde Estados Unidos hasta la China. Galindo, qué lindo, a los brothers pone el ritmo. Ella es Galindo, qué lindo, a los brothers pone el ritmo. Esto va, va a la izquierda y la derecha, va a la izquierda y la derecha. Ay caramba, y Bolivia lo baila así, y Bolivia lo baila así, 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 así. Galindo, qué lindo, a los brothers pone el ritmo. Galindo no es tu hielo, pero los pone el ritmo. Galindo no es tu hielo, pero los pone el ritmo. Galindo no es tu hielo, pero los pone el ritmo.